Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Estos días de verano que son más tranquilos en las parroquias, hay muchos días que me gusta rezar con la guitarra. Entre un silencio y otro, o mientras leo un pasaje del Evangelio o de algún otro libro, pues cantamos el Señor y yo alguna canción. Y yo la verdad es que disfruto mucho y creo que a ti también, Señor, te gusta. Lo que no imaginaba es que íbamos a terminar cantando él y yo una canción de Pau Donés, que como quizás sabes, sobre todo si eres de aquí de España, pero también en América Latina y en muchos otros sitios era muy conocido, el cantante de Jarabe de Palo, que falleció el día de junio, que tenía entonces solamente 53 años. La canción que estuvimos cantando el otro día es como su testamento vital y es una canción en la que él trata de agradecer tanto cariño que ha recibido desde que hace dos años le diagnosticaron el cáncer. No sé si conoces la canción. Si quieres te la canto un poco y luego vas y la buscas tú en Spotify o en YouTube. Dice así. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido Todo lo que me das es lo que ahora necesito Eso que tú me das no creo lo tenga merecido Todo lo que me das te estaré siempre agradecido Bueno, pues a mí me encanta esta canción, Señor, porque te la puedo cantar a ti sin ningún problema. Porque es como una oda al amor inmerecido, ¿no? Al amor más grande, al amor que recibimos, al amor que, como dice la canción, nos hace saber que no estamos solos, que nos ayuda a vivir, que hace que las cosas merezcan la pena, que nos permite, dice él, seguir remando contra la marea. Yo ya sé que Pau Donés no le escribió pensando en Dios, ¿eh? Ya sé que además él tuvo una relación muy mala con la fe católica, una experiencia muy mala. Él la percibía como algo que deprime, que castra. Dice él, que no ayuda a que seamos libres ni felices, fíjate. Y sin embargo, la última canción que ha escrito describe perfectamente cómo hace Dios con nosotros. Porque yo te pido, Señor, y espero que me des lo que te he pedido, pero luego vienes tú y me das mucho más. Me lo das todo. Incluso a veces, Señor, me das cosas tan grandes que yo ni me doy cuenta. Y me enfado porque creo que no me has hecho caso cuando en realidad me estás dando, como dice la canción, mucho más, mucho más de lo que pido, algo inmerecido. San Juan, el evangelista, explica que nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Eso es lo que tú, Señor, nos das. Un amor sin medida. Cuando se recibe el amor, el Pau Donés en la canción habla sobre todo del amor de sus amigos y especialmente de su hija, de su hija Sara. Ahora, pues cuando se recibe amor y cuando uno se da cuenta que le quieren tanto de forma inmerecida, dice él, pues entonces te da alegría, te llena de alegría. Santo Tomás decía que la alegría es el efecto del amor dentro de nosotros. Y con esa alegría aparecen las ganas de vivir, la fuerza para superarte por amor al otro. Y entonces quiero ser mejor porque quiero estar a la altura. Aunque sé que nunca estaré a la altura, pero quiero acercarme un poco y quiero corresponder, aunque sé que nunca podré corresponder del todo. Y por eso la canción que agradece el amor que da, pues termina o continúa mejor diciendo. Todo te lo voy a dar, tu calidad por tu alegría. Me ayudaste a remontar, a superarme día a día. Todo te lo voy a dar, fuiste mi mejor medicina. Todo te lo daré, sea lo que sea lo que pidas. Y esa es la realidad, que cuando uno recibe amor, pues necesita devolverlo. Y entonces tienes ganas de dar a quien te ha dado tanto, de corresponder. El amor es el motor que nos mueve. Ayer celebrábamos a San Agustín y él decía, el amor es mi peso. O sea, el amor es lo que me empuja, lo que me mueve. Nuestra fe es una fe de amor. Por eso nuestro motor es el amor. Sin embargo, algunos, no sé si Paudonés también, no sé si tú también, han experimentado a veces una fe que no es de amor, sino de temor, de miedo, de miedo al castigo. El castigo a veces en mi propia casa, entre los míos, y a veces incluso el castigo eterno de Dios. Y algunos han experimentado la fe no como de amor, sino también como de interés, de interés egoísta. O sea, me interesa hacer esto porque entonces iré al cielo. Una fe de interés egoísta, donde no hay amor. Tengo que hacer esto para que me vaya bien. O tengo que superar todas estas pruebas, hacer todos estos mandamientos, cumplir todas estas reglas. Y sé que voy a estar fastidiado toda la vida, pero bueno, por lo menos al final iré al cielo. Y además, como no lo haga, me castigan. O por lo menos Dios me va a castigar, ¿no? Qué pena, Señor, que estando tú tan cerca de nosotros, amándonos tanto, demostrándonos tu amor cada día en la Eucaristía y de mil maneras distintas, sin embargo, aún no hayamos entendido que esto va de amor. Que no va de premio ni de castigo, sino de un amor enorme, precioso, que nos ofreces, de una aventura de amor. Por eso San Juan dice en el capítulo cuarto de su carta, en el amor no hay temor. Por el contrario, el amor perfecto desecha el temor. Pues el temor supone castigo, y el que teme no es perfecto en el amor. Y nosotros amamos, porque él nos amó primero. Y no sé por qué siempre tengo la impresión de que termino hablándote del Cantar de los Cantares, de ese libro tan precioso de la Biblia que es todo amor. No en vano, Paudonés tenía tatuado en los dedos de su mano derecha la palabra amor. Pues ahí en el Cantar de los Cantares se representa al esposo que invita a la esposa a hacer un viaje de amor. Él dice, levántate, amada mía, hermosa mía y vente. Porque mira, ha pasado ya el invierno, han cesado las lluvias y se han ido, aparecen las flores en la tierra, el tiempo de las canciones es llegado, y se oye ya el arrullo de la tórtola en nuestra tierra. La higuera echa ya sus yemas y las viñas, en cierne, exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía y vente, paloma mía, en las grietas de la roca, en escarpados escondrijos, muéstrame tu rostro. Déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y es hermoso tu rostro. Y así transcurre nuestra vida contigo, Jesús. Tú nos ofreces más, mucho más de lo que pedimos, y nos muestras un horizonte de amor infinito que nos mueve a aventuras preciosas, aventuras que van más allá de la muerte. Dentro de poco, no sé cuándo, pero en poquito tiempo ya se estrenará una entrevista grabada 20 días antes de morir con Pau Donés. No sé qué dirá él acerca de la muerte o de lo que hay al otro lado de la muerte. Por lo visto, él comenzaba diciendo que lo que quería era hablar de la vida. Pues yo te pido para el Señor que haya descubierto ya el amor que le tienes, que es mucho más de lo que nunca ha pedido, incluso ha imaginado, no él, ningún hombre sobre la tierra. Y también se lo pido para ti, para mí. Que descubramos que nos apasionemos con el amor que se nos da, que es mucho más de lo que pedimos, muchísimo más. Quizá la canción más popular de Jarabe de Palo de Pau Donés sea la de la flaca, donde, si te acuerdas, decía que por un beso de la flaca daría lo que fuera. Pues terminamos pidiéndote a ti, María, Madre Nuestra. Tú que no eres ni flaca ni gorda, porque eres simplemente la mujer más hermosa del universo, que le beses, que le hayas ya besado con esos besos preciosos, con unos labios purísimos, y que le tomes de la mano y le conduzcas a tu Hijo Jesús, ese que nos da más, mucho más de lo que nunca le pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.